Estas son las imágenes de un cuádruple accidente, el cual se registró sobre el kilómetro ocho de la carretera a Comalapa. El exceso de velocidad, la distracción al volante y las fuertes lluvias de la noche fueron las principales causas de este hecho. Los conductores afectados dieron sus declaraciones sobre lo que desencadenó el múltiple choque. Al señor de este carro, él dice que una moto que venía en este sentido hizo el alto porque se iba a ir al desvío de los planes. Entonces cuando él se detuvo, el señor se detuvo súbitamente, me detuve yo. Y así fue cuando yo me detuve, el otro me impactó a mí, yo le golpeé a él y el otro que se vino a detener. La imprudencia de un motociclista. La imprudencia de un motociclista, correcto. El Kia Blanco que está delante se le detuvo a una moto que quería procesar buscando hacia el lado de los planes. El solo hora de detener, igual a este soul, yo no me alcancé de detener y fue un golpe leve, verdad. En eso estábamos cuando el último Kia Río, el Blanco, nos impactó todo y nos empujó, verdad, generando lo que es este incidente en cadena. Al lugar llegaron miembros de protección civil para remover los vehículos accidentados y ayudar en la señalización del incidente para evitar un nuevo percance. Agentes de tránsito manifiestan que las cifras de los percances viales aumentan cuando las lluvias se intensifican. Bueno, hemos tenido un sinfín, cada sector está atendiendo un promedio de 20 accidentes, cada sector y estamos de turno solamente uno de cuatro a cinco sectores, solamente para que tenga una idea, tenemos y todavía tenemos pendiente accidentes que atender. Además, los agentes también hicieron un llamado a los conductores. Les invito a todos los conductores que manejen a la defensiva, pues tal como lo manifiesta el artículo 88 de la ley, que tenemos que manejar a la defensiva más cuando se trata de, se presenta en este tipo de lluvia y ponen en peligro pues la vía también. Cuatro fueron los vehículos involucrados en este accidente de tránsito, donde solo se registraron daños materiales, donde la imprudencia y la excesiva velocidad dijeron ese resultado. Autoridades hacen el llamado a conductores a manejar con precaución para esta temporada de lluvias. Rodrigo Vélez, TCS Noticias.